El ruido de la quebrada La Valeria arrastrando a su paso piedras y lodo rompió con la tranquilidad de los habitantes de la vereda. El pánico se apoderó de las familias cuando el cauce de la corriente se desbordó. La fuerza de la corriente destruyó un muro de contención que hacía parte de la obra de mitigación que se adelanta en la quebrada y este a su vez se llevó la fachada de dos viviendas. Llovió mucho, había un muro en la quebrada y se estalló, es una represa que hacen para hacer el muro y se llevó el muro de la casa enseguida y parte de donde yo vivo. Se protegió la vida de los habitantes de esas dos viviendas, ellos mismos manifestaron que no se encontraban en riesgo, hicieron su autoalbergue, posteriormente subieron entonces Defensa Civil que hizo el acordonamiento del lugar para que la gente no pase, para evitar incidentes y accidentes, luego ingenieros y secretaría de gobierno estuvimos acá. El poste de energía que amenaza con generar otra emergencia será trasladado por personal de EPM.